Buen aniversario Futuro éxito Buen aniversario Hugo y los pioneros Cuántas cosas yo dejé Cuántas cosas olvidé por ti Cuántas cosas dejé por ti Cuántas veces te ayudé Cuántas veces te apoyé Cuántas veces lloré junto a ti Y aún preguntas si te amo Si mil veces te repito que te amo Y aún preguntas si te extraño Si cada momento estás de mi menú Hugo y los pioneros Cuántas cosas yo dejé Cuántas cosas olvidé por ti Cuántas cosas dejé por ti Cuántas veces te ayudé Cuántas veces te apoyé Cuántas veces lloré junto a ti Y aún preguntas si te ayudé Y aún preguntas si te amo Si mil veces te repito que te amo Y aún preguntas si te extraño Si cada momento estás de mi menú Cuántas veces te ayudé Y aún preguntas si te extraño Si mil veces te repito que te amo Y aún preguntas si te extraño Si cada momento estás de mi menú Con todo éxito Con todo éxito Con todo éxito Con todo éxito